Buenos días a todos, mi nombre es Jesús y vamos hoy a trabajar con los derechos humanos. Para podernos comunicar bien y poder convivir en esa parte que estamos diciendo y en defensa de los derechos humanos, es muy importante que escuchemos, que hablemos, que nos comuniquemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.